El mariachi de la Secretaría de Defensa de México con sus trompetas, violines y guitarras tomó el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá para sorprender a los viajeros con una serenata a Colombia en el formato de flash mob. La serenata que duró 60 minutos en la zona de salida de los viajeros al exterior se hizo gracias a la alianza adelantada entre la firma Opain, administradora de la terminal aérea La Embajada de México en Colombia y el Consejo de Promoción Turística de México. En el repertorio del mariachi estuvieron reconocidas y recordadas canciones por los colombianos como Cielito Lindo, Viva México y México Lindo y Querido. La presentación del mariachi de la Secretaría de Defensa en el aeropuerto internacional hace parte de la programación del Año México-Colombia 2017-2018 una estrategia de los dos gobiernos para estrechar los lazos históricos, culturales y comerciales de las dos naciones. Con información e imágenes de Edelmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.